¡Suscríbete al canal! Jorge Andrés y Santiago son tres de los 120 estudiantes del Centro Educativo Rural Obispo Emilio Botaro González de la vereda La Merced de Marinilla, que desde hoy aprenderán por medio de programas en la web en siete tableros digitales. Este es el primer colegio digital del departamento, todo un cambio mágico para los pequeños. El colegio antes, pero un espacio pequeño, el techo estaba más o menos en mal estado y ya con nuestra escuela quedamos contentos. El colegio, que tiene estudiantes de preescolar hasta quinto de primaria, cuenta con un gran montaje tecnológico que muchos de estos pequeños vieron por primera vez. La sorpresa más grande es porque aparte del profesor, los tableros también hablan. Pues los tableros no, pero los computadores sí los he manejado un poco. Muy bueno porque en el tablero antes uno te tenía que ensuciar con la tiza y eso era muy malo. Con cambio, con el tablero digital uno solo hace las palabras y yo escribe. Aún no estrenan los equipos, pero ya saben lo que quieren hacer con ellos. Facebook, jugar, ver fotos, chatear. ¿Y estudiar? Sí, estudiar. Para las madres de los 120 niños que desde hoy podrán acceder al portal educativo, a programas de bilingüismo por la red, a las olimpiadas y a la red de matemáticas, este colegio es una bendición. Yo nunca me imaginé que esto fuera a ser tanta dicha, ni que esta inauguración de hoy fuera a ser un espectáculo tan bonito, tan vigilado, con tantas personas pudientes, gente muy importante. Como Ángela María, Jorge Andrés y Santiago, miles de niños antioqueños también podrán disfrutar de estos colegios digitales, pues la idea es que sean 40 en total. Una apuesta para que la tecnología sí penetre las montañas y estos pequeños saluden al mundo desde Marinilla.